Bueno, nuevamente con ustedes y como me habían comentado que querían que les cantara más Y bueno, voy a cantar una canción que es de Vicente Fernández Que hay muchas, pero esta es la que me pareció un poquito más fácil Así es de que voy a ver si me sale bien Pues no me va a salir muy bien porque yo no soy artista Así es de que le voy a hacer la lucha Voy a tratar de cantar dos canciones como otras veces lo he hecho Ya que son pequeñas y si nada más canto una pues va a ser un video muy pequeñito Así que voy a cantar dos Ok A ver como me sale Esta que te vaya bonito y la voy a cantar normal Está tanto de que no sea muy fuerte la voz Que esté más o menos normal Pero no muy fuerte, ok Bueno, a cantarla Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Debo una canción Espero que les haya gustado Y voy a cantar otra en un momentito Ok Bueno pues he estado buscando Y yo creo que voy a cantar otra de Vicente Fernández Así sé que como les dije Este video va a estar un poco pequeño Bueno estoy cantando las canciones Las estoy viendo en el teléfono Porque yo no me las sé bien Nada más de cachitos Así que las busqué en el teléfono Y aquí lo tengo Miren aquí tengo la letra No se ve Ok Y ahí lo voy viendo Así que Por eso es que estoy así agachada Viendo para abajo Porque estoy leyendo Que no me las sé muy bien Ok Y a veces estoy viendo Que no se me vaya a apagar El teléfono Son canciones pequeñas Por eso es que voy a cantar Canto dos Ok A ver como me sale esta Esta se llama El Rey También es con Vicente Fernández Ok Vamos a cantarla Y dice Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Ok Se acabó Les dije que era una canción pequeña Y pues se acabó rápido Estaba pequeñita Y ya si ustedes Quieren que siga cantando Pues yo sigo cantando En otras videos Con diferentes canciones De diferentes artistas Y ahorita que me estaba cortando Les quiero comentar algo Que cuando mi esposo Era en paz descanse Que vivía En los días que teníamos Alguna reunión En casa Que llegaba a mis familiares En estas épocas Nos salíamos al patio Él sacaba su guitarra Porque él tocaba La guitarra Y cantaba Nos salíamos ahí En la Alrededor de Poníamos una fogata Y él Tocaba y cantaba Y luego también Tocaba Y yo cantaba Pues como dicen por ahí De mi ronco pecho Y cantaba muchas canciones Pues como éramos más o menos De la misma época Pues cantábamos canciones Como amarga navidad No sé si se acuerden Me gustaba mucho esa canción Nada más les voy a cantar Un cachito chiquito Que decía así Acaba de una vez De un solo golpe Porque quieres matarme Poco a poco Se va a llegar el día En que me abandone Prefiero corazón Que sea esta noche Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pase mucho tiempo Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Eso hasta ahí me acuerdo Pero me recuerdo Que yo cantaba esa canción Cantaba de Manuela Torres Cantaba de Angélica María De Vicente Fernández De Estela Núñez Como la de Odíame Y cantaba Dale le voy a cantar Un cachito Esa de Odíame Solamente un cachito Que dice Esa era de Estela Núñez Odíame por piedad Yo te lo pido Odíame sin medida Ni clemencia Odio Quiero más Que indiferencia Porque el rencor Hiere menos Que el olvido Odíame por piedad Yo te lo pido Odíame sin medida Ni clemencia Odio Quiero más Que indiferencia Porque el rencor Hiere menos Que el olvido Si tú me odias Quedaré yo convencida De que me amaste Mi bien Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Que vale más Yo niña Tu orgulloso O vale más Tu débil Galanura Piensa Que en el fondo De la fosa Llevaremos La misma vestidura Si tú me odias Quedaré yo convencida De que me amaste Mi bien Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Bueno Yo por mí me sigo cantando A mí me encanta cantar Como les dije Canto feo Pero con mucho sentimiento A mí me encanta Y también Me sé de varias De Angélica María Y en otra ocasión Si gusta Me dicen Y yo con mucho gusto Canto Otro poquito Ok Podría ser así Como una especie De popurrí De diferentes canciones Estaría bien Porque ya no tengo Que estar investigando Las canciones completas Bueno amiguitos Eso fue todo Por hoy Nos vemos En el próximo video Ok Hasta pronto Adiós Adiós